Compromete y el grupo de apoyo pro construcción del templo parroquial San Ramón de Nato en Villanueva Cortés ha realizado un bingo benéfico en el cual ha sido muy atípico, profesora Concepción Morel. Bueno Douglas, fíjense que en estos casos pues yo es la primera vez que participo en un bingo, pero la verdad que me he sentido un poco mal algunas veces porque yo creería que toda la gente ganara y eso no es posible, ¿verdad? Pero sí, la mayoría de la gente estuvo muy satisfecha, muy contenta y disfrutando de sus premios. Observamos cuando a veces hasta cinco ganadores y en forma transparente se hacía desempate a través de la tómbola. Eso era lo que queríamos nosotros, que se diera el bingo de manera transparente y gracias a Dios así se dio. Recuerde que esta es una actividad de la iglesia y los que participamos en ella pues somos transparentes. Muy buenos premios. Excelentes premios conseguimos, fíjense Douglas, gracias a las personas que estuvieron dispuestas a colaborar desde el primer momento dijeron sí y muchos, muchos premios conseguimos y bonitos premios pues. Nos llamó la atención también como católicos en el cual había personas que ganaban premios pero los donaban para que continuara el bingo. Pues ese es el verdadero católico, el que disfruta dando, ¿verdad? Porque dice Dios bendice al dador alegre. Entonces esas personas se ve que tienen el interés, la voluntad y el entusiasmo de ver esa obra tan grande construida dentro de poco tiempo. El premio mayor, un viaje a Islas de la Bahía, en especial a Roatán, completamente gratis. Bueno, imagínese, eso era lo que todo el mundo esperaba, pues ese viaje a las islas y lo ganó la señora Joselina Gómez y yo espero que ella lo disfrute y si se puede llevar a un compañero, pues mucho mejor. Había mucha tensión. Ah, pues la tensión era grande porque todo el mundo lo quería ganar, ¿verdad? Pero lamentablemente eso no era posible. La próxima será. Joselina Gómez, la feliz ganadora del viaje a Islas de la Bahía en el gran bingo benéfico a favor de la construcción del templo parroquial en Vía Nueva. Es una bendición haber venido y colaborado también con la construcción de nuestro templo y pues qué bueno, la verdad que algo sacamos de provecho, un viaje que nos caería mal ya en verano. Fueron dos personas las que llenaron el cartón, pero luego se fueron al desempate. ¿Qué sintió en ese momento? Bueno, pues ahí la suerte, va. Ahí la suerte en realidad. Más que todo es mi mami, va, porque ella quería ir este año a conocer Islas de la Bahía, así que se le concedió el deseo. ¿Le concedió el boleto aéreo entonces a su madre? Claro que sí. Es que ella se lo ganó prácticamente. Pero usted jugó al cartón. Yo lo recibí porque ella no camina despacio. ¿Cuál es el nombre de su madre? Dora Lucila Cepeda. ¿Sus palabras para esta gran actividad? Estuvo realmente precioso. La comunidad apoyó bastante también y qué bueno que todos los católicos nos unamos para tener ese templo que primero Dios lo terminemos luego, ¿verdad? Y que él siempre pidiéndoles el apoyo para continuar. Generando la información, Vía Visión Noticias, Robert Rodríguez, Douglas Padilla.